Empieza un mes, bueno, ¿dónde hay que decir voy a estar acá? Claro. De definiciones. De definiciones. El 2 hay que presentar las coaliciones que se van a presentar y el 22 los candidatos. Lo concreto es que la gran duda hoy pasa por alternativa federal. ¿Con qué dirigentes va a contar? Ayer hubo un acto muy importante de Sergio Massa con el Frente Renovador, con su partido, en donde se le dio el mandato de formar una coalición opositora. ¿Esto qué significa? Ni. Significa ni. No dijeron nada. ¿Es alternativa federal o es un apaso con Alberto Fernández para dirimir la presidencia dentro de Unidad Ciudadana o formando un conglomerado que incluya varios partidos? En todo momento quedó claro que no dijo nada. Pero mientras Massa y el Frente Renovador decían hay que formar una coalición opositora, desde alternativa federal ratificaban que ellos están aparte y lo hacía Juan Manuel Urtubey en Salta. Sí, en un encendido discurso no se lo escucha mucho Urtubey hablar ante el público. Bueno, hablaba y él decía que sí, que él era opositor y que estaba en el frente. Así que vamos a escuchar fragmentos. Massa y Urtubey un día con definiciones o no. Yo estoy para liderar, si me toca liderar, lo dije desde el primer día. Pero también estoy para empujar el carro desde donde sea, porque tenemos la responsabilidad de reconstruir nuestra patria. El secreto es construir una coalición opositora amplia, plural y federal. Juntos vamos a formar un gobierno de muchos que de una vez por todas gobierne para todos. No me postulo a la Casa Rosada para garantizar la impunidad de nadie, ni para que sigan aplastando a los trabajadores en la Argentina. Ni Macri ni Cristina. Hay alternativa en la Argentina. Somos la alternativa, compañeras y compañeros. Bueno, allí se lo veía, detrás de Urtubey decía alternativa federal. Ni Massa ni Cristina. Massa no dijo lo mismo. No, Massa no dijo. Ni Macri ni Cristina. No, Massa dijo que él está para liderar. Sí contra Macri, con Macri no. Somos oposición a Macri. Pero después será aliado de Cristina y de Alberto Fernández o será aliado de la alternativa federal como lo ha sido hasta ahora. Bueno, no hubo definición. Lo que sí hay, ya como siempre antes de las campañas o durante las campañas, los shingles. Algunos son muy lindos, otros no. No es el caso, no es el caso. ¿No te gustan? No es el caso. Yo realmente no sé quién hace los shingles. Yo no sé si favorece. ¿Hay un estudio de esto que favorece al candidato? Vamos a presentarles cuatro shingles de campaña. No sabemos, honestamente, si son los oficiales. No, pero están circulando. ¿Puedes decir que favorece, por ejemplo, a Sergio Massa este shingle? A ver. Sergio Massa, presidente. Es el que siempre se preocupa por la gente. Un argentino que la lucha como vos. Sergio Massa y llegó para ayudarte, para que vivas mejor. Sergio Massa, presidente. ¿Viste que le dejan ahí las sílabas un poco largas? Porque puede agregarle ahí presidente con Cristina, presidente con alternativas. No sabemos. Bueno. Ok, por ahora se mantiene. ¿Te gustó este shingle? ¿Te gustó este shingle? La criatura, presidente. Es pegajoso, ¿no? ¿Qué nota le ponemos? No, me gusta. Mi 6. No me gusta. Ni quien canta, ni el shingle. La verdad que no me gusta. Pero bueno, si no les gusta el de Massa, tenemos el de Kicillof. Todos y todas con Axel. Vamos, en la provincia no hay otra opción. Es Axel Kicillof, el futuro gobernador. Todos y todas con Axel. 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 Vamos, toma una decisión. Este es pegadizo, ¿no? Es Axel Kicillof. Este te gustó el método. Un 7 le ponemos. No, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y ahora vamos... La sinfónica de Berlín. Y ahora vamos a ver, acá hay una confrontación. Hermanos. A ver, Adolfo. 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 Corrupción y más. Hará miles de casas. Los jóvenes viajarán. Los abuelos estarán felices. El medio ambiente cuidará. Y para mejor regulación. La promoción es real. Adolfo gobernador. Adolfo gobernador. Pero su hermano Alberto, que parece que no es fanático de Queen. Porque él está más cerca de Cambiemos. Y está peleado con la dos. Están peleados los hermanos. No tiene un ritmo de rock. Tiene un ritmo de cumbia. Lo escuchamos el chino de Alberto. Para ver de Alberto, Alberto Rodríguez. Vamos, Gober. Tu pueblo, San Luis está con vos. ¡Ay, ay, ay! ¡La, la, 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 la! Él trabaja hasta tarde para que a nadie le falte nada. Piensa con humildad y se le nota en la mirada. Él a veces se enfrenta con algunas injusticias. Pero su corazón late por vos y tu sonrisa. Y hoy tu gente está presente y apoyando.